Los virus respiratorios, ya sea influenza estacional o COVID-19, están afectando a muchos costarricenses durante las últimas semanas. Y eso se ve reflejado en los centros médicos. Aquí en Pérez Celedón no es la excepción. Por ejemplo, según datos suministrados este miércoles a TV Sur Pérez Celedón, en el Hospital Fernando Escalante Pradilla, aquí en nuestra zona, se atienden por lo menos entre 20 y 30 personas con virus respiratorios en solamente un día. En este momento tenemos, al día de hoy, tenemos 97 casos positivos de COVID y tenemos 148 casos de influenza A. Al igual que vienen muchas personas sintomáticas, si se tamizan, si les hace el muestreo, se descartan algunos casos. Entonces, podemos estar hablando tal vez de unos 20, 30 casos diarios. Y es que este aumento de casos en virus respiratorios se viene presentando desde lo que los expertos denominan la semana 26. Estamos hablando prácticamente desde hace un mes, se dio un repunte importante en cuanto a virus respiratorios aquí en nuestra zona. En realidad, en Pérez Celedón se ha visto un aumento importante de virus respiratorios en general. Desde la semana 26 hemos tenido un aumento de casos, no solamente de COVID, también tenemos muchos casos de influenza A, ¿verdad? Hay otros virus, pero el que más está causando problemas es la influenza A y COVID. Entonces, en estos momentos sí tenemos bastantes casos. Con este panorama, ¿qué dicen también los expertos? ¿Qué está propiciando este aumento de casos? Vieras que de lo que nosotras hemos analizado no hemos podido descubrir que haya sido, por ejemplo, a la salida de vacaciones o que haya sido, por ejemplo, estas actividades sociales como el fútbol, ¿verdad? Sin embargo, lo que podemos decir es que por el aumento de las lluvias tal vez venga el aumento de virus respiratorios. Pero no hemos encontrado como una razón clara para decir que por esta razón es que está el aumento. Sin embargo, es un aumento que está a nivel nacional, ¿verdad? Hay varios hospitales que ya reportaron brotes, si no me equivoco, el geriátrico reportó brotes en su momento. Y creo que también por ahí del San Juan. En realidad, el aumento a nivel nacional también trae aumento a nivel regional, ¿verdad? Aquí en Pérez Celedo. Sobre las estadísticas de estos casos, ¿en qué edades se están abarcando la mayoría de casos de virus respiratorios? Esto fue lo que nos comentó la experta. Hay afectados de todas las edades. Ahorita lo que tenemos mayormente afectados son adultos mayores que se encuentran hospitalizados. Sin embargo, hay pacientes de menores de 30 años que han requerido hospitalización. Pero es importante mencionar que la hospitalización no se da por COVID, ¿verdad? Por ejemplo, por COVID o por influenza, sino que son personas que tienen sus patologías y están internadas por su patología y que salen con COVID positivo o influenza positiva. La prevención siempre es importante y hay dos elementos que vamos a tocar en torno a evitar o bajar por lo menos la intensidad de virus respiratorios, lo que pueden afectar a una persona. Una de esas alternativas es la vacunación. La campaña de influenza es importante recordar a la población la importancia de la vacuna. Yo sé que en la población es un poco difícil aplicarse vacunas, más que todo como cuando nos pusieron el COVID, fue un poco complicado. Pero siempre es importante la vacunación de influenza para poder evitar consecuencias, ¿verdad? No vamos a decir que el ponerse la vacuna de influenza va a hacer que no me dé influenza, pero sí me va a disminuir las consecuencias o efectos secundarios de esta gripe. La vacunación, una de las alternativas, la otra muy importante y que se ha ido perdiendo tras la pandemia es el lavado de manos, la higiene. Lamentablemente, después de que levantaron todas las restricciones de la pandemia, la población olvidó el lavado de manos, olvidó el uso del alcohol, olvidó el protocolo de estornudo y de toser, ¿verdad? Que estas son medidas que, aunque pandemia no está presente, tenemos que tenerlos siempre en nuestras costumbres. En realidad, disminuimos casos de diarreas, disminuimos gripes con esta utilización de medidas. A tomar en cuenta toda esta información, reporte en cámaras de Alan Cascante y Johan García Gómez para TV Sur, Pérez Celedón.